Advertencia. Todos los puntos de vista revelados durante este programa pertenecen a las opiniones del espíritu que se intencionó para entrevistar y de ninguna manera corresponden a mis opiniones personales. Como medio parlante, ofrezco un canal de comunicación para que por medio de estos contactos cada espíritu se exprese libremente. Si hay menores de edad, a punto de empezar a reproducir este video, recomiendo la presencia permanente de un adulto con sentido común y criterio para el mejor entendimiento de este contenido. Les pido apoyarme con su like manito arriba, ya que de esta manera ayudan a que el algoritmo de YouTube recomiende este video a otros usuarios de la plataforma. Con ese gesto, el mensaje llegará a nuevas personas. De la misma manera, para los nuevos que ven este video, suscríbanse al canal y activen la campana de todas las notificaciones para que les llegue así la alerta a sus dispositivos de mis actualizaciones. También les invito, a los que puedan, a que activen las membresías del canal en sus diferentes niveles plata, oro, diamante y todopoderoso para acceder a los beneficios y ventajas de ser miembros exclusivos del canal. También, si quieres y deseas contratar una sesión privada de conexión con tu propio espíritu, me puedes escribir a mi único correo electrónico carolinusmedium.com. Recuerden, ahora trabajo solo y sin intermediarios. Soy Carolinus, bienvenidos, los amo mucho, disfruten de la entrevista y recuerde que juntos es mejor. Hasta siempre. Con la conmoción que existe en este momento por el asesinato de un joven cantante influencer que desapareció hace una semana después de que lo contrataron para un espectáculo privado. Al muchacho lo encontraron enterrado en una casa abandonada y hoy miles lo están llorando. Así llegó el cuerpo de Farruko Pop a su natal departamento de Izabal, luego de una caravana de más de 40 horas de camino que se fue deteniendo en todas las poblaciones por las que pasaba porque miles querían darle el último adiós. Un hombre y una menor de edad fueron detenidos por la policía en la casa en la que Farruko Pop había amenizado una fiesta. Allí encontraron la motocicleta en la que una mujer que supuestamente usó perfiles falsos para contratarlo llegó a recogerlo. Después de varias horas, el cuerpo del cantante fue encontrado enterrado, según el forense, luego de morir estrangulado. Hola, aquí estoy. Como espíritu que me incorporo en este receptáculo, que me incorporo en este espíritu. Soy una entidad confundida. Soy un espíritu en conflicto conmigo mismo, con mis apegos, con mis ganas de seguir viviendo. Soy el espíritu que ha animado en vida a Jorge Sebastián Pop. Soy el espíritu que en ese rol se me etiquetó como Farruko Pop. Hice un poco del incidente antisupervivencia que le ha ocurrido, que me ha ocurrido tan rápidamente, en un rol lleno de vida, empezando las experiencias, las bonitas experiencias que me hacen o me hicieron tener más ganas de vivir. de seguir en este mundo, en esta realidad, en una realidad que me estaba sonriendo, que me prometía cosas, un futuro, tanto por hacer. Esto generó unos apegos a la vida, y entonces he sentido un gran sentimiento de injusticia, de querer volver, de no recibir a mi yo superior. lo que soy, un tetán, un espíritu. No querer irme, querer estar aquí. De preguntarle todo el tiempo por qué, por qué y por qué. Pero ahora que he sido intencionado por este receptáculo, tomo conciencia de que este rol terminó. De que ahora, en este proceso tan difícil de integración, debo soltar algunos apegos de esta vida. De que el sentimiento de extrañar a la familia, los amigos, el éxito, el cariño de las personas, lo debo soltar de alguna forma. Pero es tan difícil. Es tan difícil despegarse de todo eso tan rápido. Porque eran pocos años de vida. Apenas estaba comenzando todo. Tenía los caminos abiertos. Los caminos abiertos de la salud. Los caminos abiertos del éxito. Los caminos abiertos de un futuro promisorio. Que injustamente ha sido cortado. Y por la juventud. Por esos primeros años de vida. Por ese sentimiento de apenas comenzarlo todo. Siento que esta injusticia también forma parte del impedimento para poder integrarme como propio espíritu. Si no hubiese sido intencionado el día de hoy. Estaría en ese estado fantasma. En ese estado. En ese estado. De hablar. De hablarles a todos y no ser contestado. De decirles acá estoy. Estoy bien. ¿Qué está pasando? Y nadie contestar. En ese estado de. Seguir. Haciendo las cosas que siempre. Hacía. Pero al mismo tiempo sentirme solo. Absolutamente solo. Sin ser escuchado. Y creyendo que solamente estaba soñando. Esto es solo un sueño. O una pesadilla. Una pesadilla que se. Un sueño que se repite una y otra vez. Una y otra vez. Como un disco rayado. Pero no era un sueño. La realidad es. Que me cortaron la vida. Y justamente. Si no hubiese sido intencionado el día de hoy. No tuviera esa conciencia. Seguiría en lo mismo. En lo mismo. En ese universo. En ese disco rayado. De empezar. Comenzar. 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 Terminar. Y repetirlo todo. Apoyándome en los apegos. Apoyándome en los recuerdos. En los roles. Que me acompañaron. En mi éxito. Que estaba apenas comenzando. Como espíritu debo agradecer ser intencionado el día de hoy para seguir mi camino Esta injusticia vino por las envidias Esta injusticia vino por la intolerancia Lo que le sucedió a mi parte encarnada, lo que me sucedió a mí Fue un típico crimen de odio Celos Celos injustificados Que no tienen ninguna justificación Los autores de este acto hostil Fueron las pandillas Fueron criminales Jóvenes también, tanto como puedo serlo yo Celosos Celosos de que sus chicas Tuvieran tanta admiración por mí Estuvieran enamoradas de mí Cuando Cuando es un amor platónico, es un amor ficticio, es un amor idealizado No era realmente un amor que se estuviera consumiendo No Fue un crimen de intolerancia Fui engañado Fui llevado hasta allá Y fui sujeto a este acto hostil La justicia La justicia terrenal La justicia terrenal Va a llegar Porque cuando eres muy joven Y desencarnas Y desencarnas de esa manera Los lípicas Los ángeles mayores Se enojan E intencionan para que se haga justicia de alguna forma Y si la justicia de los hombres no llega Que igual va a llegar Entonces la justicia divina Hace lo propio Pero eso es algo que ya no debe preocuparme Agradezco este receptáculo que me dio la conciencia De que eso ya no debe preocuparme Que ahora lo que importa es ir a la luz Y quiero decirle a quienes dejo A quienes he dejado A quienes les importo Que como espíritu Voy a estar bien Que ya me estoy sintiendo mejor Que ya siento la luz El esplendor de la luz Como cubre Mi cuerpo conceptual Es decir, mi alma Como ya no me reconozco Como un cuerpo físico Sino como un cuerpo conceptual Como un espíritu Como una esfera Que esplende Lleno de luz Que es cuidado por los ángeles Los lípicas Por mi corta edad Y que seré guiado Que los recibo Con mucho amor Que tendré Muchas oportunidades Para desarrollar mi talento En las próximas vidas Y seguramente lo voy a lograr En mejores condiciones Que la semilla Que he dejado Mi arte Que aunque haya sido poco Por culpa quizá De estas circunstancias O por haberme ido En corta vida Sirva para inspirar Para llevar alegría a otros Porque es la misión De los artistas Cuando encarnamos Dar alegría a otros Y estoy En cierta forma Agradecido Porque debo agradecer Porque es la conciencia Que me da Este encuentro Saber que no es el final Que seguimos adelante Y quiero darle Y enviar fortaleza A quienes les duele Que mi rol ya no esté Este es un momento importante Este es momento De trascender Este es momento De decirle a todos Que no es el final Que continuamos Que la vida eterna existe A través del Espíritu Y que el amor eterno Existe a través de Dios Los amo Hasta siempre me despido Adiós 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 Adiós